Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Hola, hola, querido amigo. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast. Hoy vamos a meditar en el Salmo 107, el versículo 4 hasta el versículo 9. El texto bíblico dice lo siguiente. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Quiero hacerte una pregunta. ¿En algún momento también llegó la soledad a tu vida? ¿En algún momento te sentiste hambriento y sediento? Tal vez esto trae a tu mente algo físico, algo temporal. Pero te pregunto. ¿En algún momento sentiste hambre en tu interior, en tu corazón, en tu mente? Tal vez sed de amor, de atención. Mira, el texto dice que ellos clamaron a Jehová en su angustia y Dios los libró de sus aflicciones. ¿Sabes? Dios también puede librarte de todas tus aflicciones. Necesitas clamar a Él, necesitas confiar en Él. Cuando seguimos con el texto, dice así, que los dirigió por camino derecho, para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová, dice el Salmo, y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Mira, cuando Dios reunificó a su pueblo, ¿verdad?, tuvieron que venir a la tierra prometida desde todas las direcciones. Algunos vinieron del desierto y otros estaban perdidos en su soledad. Mira, el texto bíblico habla y dice, En la angustia del desierto, estos redimidos clamaron a Jehová, y Dios respondió. En la angustia del desierto de tu vida, tú también puedes clamar a Dios. Él va a responder. Todas las aflicciones que tal vez en este momento oprimen tu vida, ten la plena seguridad que Dios es la respuesta para ello. Dios también quiere guiarte por un camino derecho, como lo hizo aquí con este Israel. Los dirigió por camino derecho. Mejor que los sistemas de navegación modernos, recuerda, Dios dirigió a sus redimidos al lugar correcto, para que viniesen a esta ciudad habitable. El texto bíblico menciona y dice, Alaben, oh hijos de los hombres. Sabes, la bondad de Dios, para con los que regresan por el desierto, debiera dar a todos una razón para agradecer por todas las maravillas que Dios tiene. Deberíamos poder agradecer a Dios por algo más que su obra en nuestra vida personal. Sino también, agradece a Dios por lo que hace por tu familia. Agradece a Dios por lo que hace por tus vecinos. Agradece a Dios por lo que hace por tus hijos. Y finalmente, recuerda, el texto bíblico menciona y dice, Porque sacia el alma menesterosa. Sabes, el salmo habla de los hambrientos y de los sedientos en el desierto. Pero también hay un anhelo en el alma del ser humano. La guía y liberación literal de Dios para sus redimidos en el desierto se convierte en una imagen de cómo Él libera a aquella persona que está perdida, a aquella persona que está sedienta y hambrienta, a aquella persona que perdió toda esperanza. Eso es lo que Dios hoy quiere hacer en tu vida. ¿Cuál será la decisión? ¿Cuál será la decisión que tú hoy tomes? Recuerda, Dios hoy te visita. Dios hoy te muestra su liberación. Y te invita a que regreses a sus brazos. Mis oraciones son por ti y por tu familia. Que Dios te acompañe. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado.